Pero matadlo tío, muerte Encima el chaval le han dado el arma que yo quería, o sea, la skin que yo quería tío Que es la skin de... ¡BOOM! ¡Ostras! Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Vamos a jugar hoy al modo torneos ¿Por qué? Muy sencillo Nunca juego a ese modo de juego y ahí me gusta Y aparte de eso, hay una misión importante Bastante cheta, hostia que guapa esta la skin, ¿no? Es decir, es como hueca por dentro y tiene magia Pensaba que era así, en plan, bueno, muñeco Pero si le das la vuelta ¡BOOM! ¡Qué guapo tío! Bueno, el caso chicos es que creo que podría conseguir estas armas Me gustaría, a ver, en realidad es muy complicado, ¿vale? Mil trofeos y un montón de puntos en combate a muerte Es que esta gente está... es que, claro, si... No diré nada de las sustancias El caso es que... Bueno, voy a jugar al modo torneo Porque también me gustaría subir un poquito de liga de vez en cuando Y también me gustaría conseguir las armas de la tienda Que no he conseguido todavía ninguna, macho Y quiero probarlas Que tienen que estar guapísimas, ¿eh? Venga, va, vamos a la pelea A ver, joder, macho, qué vergüenza Solo nos dejan utilizar una... Eh... pesada Bueno Y la única pesada... Hostia, ¿qué es esto, tío? Ah, sí, la gente que se tiene que unir La única pesada que tengo Efectivamente Esa es la única pesada que tengo Vale, chicos Pues deseadme suerte Para yo poder matar a muchísima gente En el mapa de la piscina Con el arma del encendedor Que os voy a decir una cosa ¿Que se mete la gente o qué pasa aquí ya? Que os voy a decir una cosa El arma es muy buena Pero en cuentas chetadas Con módulos de nivel 10 Y con el arma en mítico Y esta arma no es mítica Es legendaria Y no tengo módulos al 10 Obviamente De hecho ¿Le he puesto los módulos al arma? Joder No lo sé Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, vamos a jugar Vamos a ver lo que pasa La paliza va a ser tremenda Yo quiero ganar puntos Para hacer las misiones normales Y la misión de élite ¡Aten! Joder Es por equipos Buena mierda Bueno, va ¡Bum! Uy, ese sí Hostia Hay como Hay como un salto Me gusta, tío Al menos es divertido Al menos es divertido, macho Bien, bien Esto me gusta Es muy divertido Es decir Le han puesto el efecto salto Ya dirá la gente Eso que tiene que ver Hombre, chicos Mola muchísimo el efecto salto, tío No digas que no Por cierto, chicos No voy a decir nada, ¿vale? Pero hay un chaval en mi equipo Que tiene la pistola del principio del juego, ¿vale? No voy a decir nada, ¿vale? Porque la mujer esa pistola mata de uno Como ya comprobamos en un vídeo anteriormente Espero que... Que sí, por favor Espero que este chaval Sepa Que estamos jugando aquí Hostia Qué buena es mi arma Ganamos seguro, ¿eh? Bueno Tampoco hay que... Bueno Cuando dispares mejor Tampoco hay que emocionarse mucho, chicos Porque, claro En cualquier momento me pueden destruir Pero Joder Tío, como mola esta arma, tío Ya empezamos los tejaditos Toma Ahí tiene el tejado Que te ha gustado Vale, chicos Me he picado la nariz De mierda Vale, a ver Os comento Me estoy quedando flipado Porque el encendedor Sigue molando un montón Tom Hostia Ese chavale soy yo Es mi skin De Enrique Movie De... 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 Joder De... Iba a decir de... De Fortnite De Minecraft, chicos O sea ¿No se acordáis de mí? De Minecraft ¡Míralo! Hostia Vegetta ha subido un vídeo No lo voy a ver ahora Muchas gracias Vegetta Por avisarme por el YouTube Cuando jamás me había avisado Nunca jamás Ese soy yo, tío O sea, cara Así que para las notificaciones de YouTube Espero que vayan para todo el mundo Por Dios Para mí, por favor Atentos ¿Dónde estoy yo? ¡Pum! Ya se ha subido al tejado el tío Es que también Ah, no Se parece, se parece No soy yo Se parece un poquito, chicos Falsa alarma Se parecía, se parecía Me había emocionado, digo Tío, ¿qué dices? Está bastante bien eso, eh No, tío Por Dios Matad a ese... Pero matadlo, tío Muerte Encima el chaval le han dado el arma Que yo quería O sea La skin que yo quería, tío Que es la skin de... ¡Bum! ¡Ostras! ¡Bush! Cómo mola esta arma, tío Siempre me ha gustado muchísimo, eh Da igual que... ¡Hostia! Que nos están ganando Chicos, da igual que no mate De un solo golpe El arma a mí siempre me ha gustado Un montón, tío Vale, matamos a este Oye, chicos Vamos a remontar, tío Que nos están matando Por el amor de Dios Decid algo Decid algo, tío No se están matando No se están matando, tío Es que también es complicado, eh Pero decir algo Que nos están matando A ver A ver si puedo darle en el aire Ahí lo tienes Es perfecto Vale, chicos Nos están matando Por bastante, tío O sea Vale Yo estoy intentando salvar Pero es complicado salvar, tío Vale A ver Es que hay un chaval Subiéndose a los tejaditos Que yo creo que esa es la clave, tío Si se sube a los tejados Hostia, ahí puedo matar a mucha gente Me he quedado sin munición Joder Mucho, qué pereza Justo cuando estamos ganando Venga, matadme ¿Pero qué le pasa a esta mierda? Se me ha bugueado la barra de abajo Es que le estoy dando los botones Sin querer, chicos Atentos Vale, perfecto No ha matado a nadie Ese tiene el efecto del respawn Perfecto Oye, yo puedo hacer el santo, pues, eh ¡Oh! Hostia ¡Pum! Y nosotros no se dan ni cuenta, tío Me toca gente que tiene el arma Del principio del juego, tío Es que es para desesperarse muchísimo, tío O sea Me ha tocado un tío Que tiene el arma del principio del juego Literal, tío Y claro Si me toca Me cago en todo lo que se menea Sube para arriba ¡Bum! Fuera ya de aquí Hombre, ya Vale, chicos De momento Vale, vamos a ese 38 Vamos ganando Vamos ganando Pero nos pueden remontar Por muchísimo, eh Tío, me voy a tener que subir aquí arriba, tío De verdad Me voy a tener que subir aquí arriba Porque hay un tío Aquí arriba Que está haciendo tonterías Todo el santísimo día ¡Oh, macho! Muerte este Vale, chicos Morimos O sea, de momento Vamos ganando Quedan segundos Y vamos ganando, eh Quedan Vamos ganando por 3 O por 4 No estoy viendo muy bien El marcador Pero ganamos Ganamos, ganamos Ganamos Ay, Dios mío Hemos ganado Joder, macho Y no me queda Me queda muchísimo Para llegar a 1000, eh Esto no puedo yo Esto es muy complicado, eh Esto lo voy a intentar yo Porque me gusta Me hace gracia Pero esto va a ser muy complicado De continuar, eh Joder Pero me ha gustado el arma, tío Subo un cuarto O sea, pero tío ¿Cómo funciona esto? No entiendo ¿Por qué estoy en la octava posición? ¿El primero cuánto lleva? 200 copas solo Pero si eso es muy poco Eso lo puedo ganar yo ¿O no? Yo me quedo flipando Siguiente partida Esperamos ganar otra vez Estoy comiendo Por cierto Porque no he comido antes No podía Y... Que no voy a mentir, ¿vale? No podía por el... El Destiny ¿Está jugando el Destiny? Vamos a darle Va Deseadme suerte, chicos Uy, mata a 7 enemigos Me pica a nadie Va Otra partida Vamos a ganar otra vez, eh Vamos a ganar otra vez Aunque los demás tengan un clan Nosotros no tengamos a nadie En clan Uy Hay un chaval ahí muy raro, eh Con muchísimas letras Vale Deseadme suerte Debemos ganar la partida ¿Por qué? Porque de esta forma A mí me meten en una liga Pues más tocha, evidentemente O sea, poquito a poquito Ya sabéis Esto es así Que esto es Joder, machoquillo Qué bien se me da Jugar con el móvil, tío Que tengo de saltar Y poder disparar Cuando a mí me dé la santísima gana, tío Qué bonito es Poder apuntar Y dar donde tú quieras dar, tío ¡Pum! ¿Veis? Calculando en plan No he disparado por disparar No, 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 no Calculando, ¿veis? Donde tú quieres disparar Joder Si seguimos así Los reventamos, tío Ah, vale, no Se ha metido Me cago en todo Vale ¡Pum! Concentración, chicos Oye, muy buena esta arma, chicos Para hacer el competitivo, eh Muy buena un arma, tío Que mate casi la primera, tío Pillamos munición Hacemos el 2-cat spam aquí Y ¡Pum! Ahí te ha gustado eso Aunque no lo he matado yo Pero me lo he imaginado, ¿vale? O sea, me he hecho Me he imaginado que si yo Por cierto, chicos Voy a decirnos una cosa muy importante Y es que Fijaos, por favor, en mis manos En la skin Fijaos en la skin Las manos que tienen en la skin Fijaos, por favor Que super galaxy, eh ¡Ush! Ahí está, chaval Apuntando bien Ahí está Apuntando bien, chaval Sabiendo donde tienes ¡Ustia! No, es que soy Dios Literal Es que no juego todos los días Ni de coña O sea, juego como Un poquito cada día Si jugara todos los días Sería No sería Bueno, sí Sería brutalísimo Literal De los típicos De los de esos de 20.000 copas Porque yo soy una persona Que si me gusta muchísimo el juego Le dedico tantísimas horas Es que la gente normal Se le reiría, diría Enrique, tú estás loco Yo diría así O sea, literal Yo dedico Mira, para que os hagáis una idea Yo juego al Destiny, por ejemplo Que es uno de mis juegos favoritos Juego Desde las Una de la tarde que me levanto Hasta las seis de la madrugada ¿Cómo sabéis que? De hecho, el juego está abierto ahora mismo Lo tengo ya abierto En la pantalla al lado Estoy jugando y el juego está abierto Y de vez en cuando Le estoy dando una cosa Que tengo que hacer Para que no se me quede AFK O sea, para que veáis O sea, es que es imposible Pues imaginaos si este juego Fuera para mí como el Destiny De importante De mi favorito de toda la historia Y de vicio ¿Sabéis lo que pasaría? No sois conscientes, creo No sabéis lo que son Desde la una del mediodía Hasta las Hasta las seis de la mañana Todos los santísimos días del año Sin parar para toda la vida O sea, que no soy consciente Pero bueno Sería, pues, básicamente Veinte mil copas de clan Y un montonazo de cosas Y todas las armas Conseguidas sin ni siquiera hacer Nada malo Simplemente conseguiéndolas Por jugar O sea, sería Dios Pero claro, no va a ocurrir eso No es No voy a jugar No hago eso, ¿vale? No me gusta tanto como para eso Me gusta muchísimo Y me gusta grabarlo Es súper gracioso Súper bonito Pero no Hasta el extremo En solitario, tío No, eso no Va a ver Saltamos por aquí Y... Voy a borrar madurita Lanzamos por ahí una bolita Por si os caso Nosotras por aquí Aunque no le estoy dando bien Vale Vale, no le he dado a nadie Ay, sí que he calculado bien Es que cuando calculas bien Es que me gusta mucho Incluso hacer esto, tío ¡Pum! 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 ¡Joder! Es que es bastante fácil, eh Es que chicos Os voy a decir la verdad Esta arma Es muy buena ¿Vale? Dicho por mí O sea De verdad De verdad Esta arma es muy buena Chicos Tenéis que pillar el arma Cuando podáis Subirla al máximo Y esta arma Os va a servir Para muchísimas cosas De verdad Esta arma Muy buena Muy buena Venga Calcula 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 El chaval está ahí No, casi Calculamos Todo lo que estoy dando en el aire Es calculación, eh Chicos Y yo no quiero molestaros Con lo de navidad Pero si queréis un móvil bueno Para jugar videojuegos Deberéis compraros el que yo utilizo El Red Magic Se llama, chicos Lo publicito Porque son colaboradores del canal Y este Este Si es muy Muy importante Es un móvil muy bueno ¿Sabes? O sea Yo lo probé antes de hacerla Antes de publicitarlo Evidentemente Oye, me vais a matar Matadme, coño Que no tengo munición Yo lo publicité Antes de O sea Lo probé Antes de hacer la publicidad Porque claro Imaginaos que lo publicito Y resulta que no vale para nada O sea Os he imaginado Imaginaos eso Sería un poco fuerte, ¿no? Y además se demostraría mucho Porque yo juego todos los días con él Diría a la gente Oye, pero si Enrique Si te va mal, ¿no? Y yo Bueno, no Pero no No es el caso Fue increíble, macho Es que el Dile También que tirarme adelante El segundo día ya lo estaba Y ya tirando para adelante, tío Es increíble, macho Poder saltar Y disparar Con un botón Que no es Que no es la pantalla táctil Y solo utilizar los dedos de la táctil Para mover O sea La táctil está hecha Para que tú Muevas hacia adelante O hacia atrás Por cierto Buena partida, chicos Y hemos ganado bastantes puntos, ¿eh? Me gusta Mira, os comento un poquito, chicos El asunto, ¿vale? Por si queréis saberlo Mira Mira Vamos aquí Me equipo esto Vamos aquí Mira El táctil, ¿vale? Aquí tenéis un botón de disparar ¿Vale? Un botón de recargar Y un botón de saltar Hasta ahí todo perfecto, ¿no? Bien Este es para moverse ¿Vale? Lo ideal En un juego de este estilo La gente Ya sé que la gente es muy buena Vosotros Sos muy buenos Ya habéis aprendido A saltar Pulsando el botón de saltar de aquí Y al mismo tiempo Saltar y hacer Pam Y disparar Pam Con los botones de la pantalla Eso está muy bonito Eso está muy bien Me parece muy bien Pero Pero Si tú tienes Un móvil como el mío Que tiene gatillos invisibles Fijaos Yo estoy saltando Y no estoy pulsando la pantalla Y disparando Y no estoy pulsando la pantalla No tengo ningún dedo puesto en la pantalla Entonces Como yo puedo saltar Y disparar Con gatillos invisibles Que hay arriba Como la Playstation O como el mando de la Xbox Pues yo puedo dedicar Este dedo A mover la cámara Para apuntar Y este solo para izquierda Derecha O para arriba Para abajo Y ya está Entonces Es increíble poder hacer así Saltar y hacer Pam 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 ¿Ves la diferencia? ¿Tú te crees que yo se ha hacer eso? Mira Vamos a hacer la prueba Vamos a intentar hacer así ¿Vale? Y voy a intentar yo Poder hacer esto Saltar al mismo tiempo Y disparar Apuntando un poquito bien ¿Vale? Pero si los botones de arriba Solo con el táctil Atentos que de vergüenza Mira atentos ¿Lo estáis viendo? A eso me refiero O sea Es imposible comparar Así que si probarais El mando que digo yo O sea El móvil que os digo yo Directamente seríais Es que es muy pay to win Este móvil Pero bueno Espero os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo Chao chao Gracias por ver el vídeo